Nace del puerto de Cartagena La lona tiene el ojo perdido A tuer que pasa Junto a su vera porque su pocla es como amigo Vestido de negro Sin que nadie sepa la pena que esconde Lo mismo que un eco a los que preguntan la lona responde Ay mi copla Ay se entraña no pregunte por mi copla Que se quiebra en mi garganta como un duelo Y una tarde se quedó machita Ay mi copla Ay se entraña el manillo de mi arma Donde se escondió mi copla Ay mi copla Como una sombra de lo que era Por Cartagena pasa la lona Sin que a sus labios De Petenera se asome El ramo da sucia encumpla Y ropa Y ropa Y ropa Y ropa Covata de cola La bata de cola La bata de cola ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!